Todo el tiempo intentaba copiar la realidad, como que agarraba una foto y digo, bueno, tengo que pintar el pasto tal cual, tengo que pintar el caballo ahí parado comiendo pasto tal cual, y de repente dije, no, ¿sabes qué? O sea, la realidad la veo todos los días, todo lo que miro es la realidad, y dije, ¿qué ocurrido? Necesito hacer otra cosa, o sea, justamente el momento de pintar es el momento que puedo hacer lo que quiera, no tengo que seguir ninguna regla, soy lo que soy y que a la gente le gusta buenísimo, si no, no, pero a mí me gusta, y entonces yo necesito. Mi nombre es Meri Fucato, tengo una pasión enorme por los caballos, pero no cualquier caballo, sino mi forma de verlos, que es con colores vibrantes, alegres y fuertes, vengo en una etapa en la que vengo muy apurada o muy a mí con las cosas del día, y entro acá y digo, necesito cambiar la energía creativa porque si no es como que así no voy a avanzar y no me puedo conectar conmigo, y me pasa que soy hiperestructurada e hipersensible, pero depende en qué lado estoy, es como que puedo pintar o no, entonces, agarro y digo, bueno, tengo que poner música, y por ahí es reggaetón, por ahí es música clásica, por ahí, o sea, lo que sea, depende mi estado de ánimo, pero lo pongo y en ese momento es como que canal a los sentimientos, canal a tierra, y decir, che, estoy acá, listo, me conecto, arranco a pintar, y ahí, a fondo. Obviamente, cuando empecé a vender cuadros, como que empecé a dar cuenta que la gente se copaba y como que tenía interés, y yo decía, al principio buenísimo, que bueno que alguien vea lo que yo veo en mis cuadros, me encantó, porque digo, bueno, claramente transmite lo que yo siento, o transmite a mí es una energía o fuerza, que es lo que siempre quise transmitir, porque yo veo un cuadro y digo, cuando me genera algo, digo, che, yo quiero hacer esto, quiero generar algo en las personas, y obviamente cuando empecé a vender, y por ahí está ese momento de, che, siempre te viene la voz de fondo, como, estaré haciendo algo que a la gente le va a gustar, o no, y ahí, en ese momento digo, no, o sea, tengo que dejar de empezar eso, porque yo arranqué este camino para mí, y porque yo quiera empezar esto, y sin importar, o sea, a dónde llegue, entonces. ¡Gracias!